Me imprimiste el coraje, el orgullo, el valor Cuando andaba perdido, sin rumbo ni dirección La vida me hizo daño, me bajó a lo peor Me apagó la esperanza y se llevó mi voz Estaba rendido ante el desamparo Y tu amistad me salvó De lo que hiciste por mí Yo no me olvido, ni en un millón Yo no me olvido de lo que hiciste por mí Yo no me olvido, ni en un millón de años Amiga, lo que hiciste por mí Yo no me olvido ni en un millón Yo no me olvido lo que hiciste por mí Yo no me olvido ni en un millón de años Amiga, lo que hiciste por mí Me tendiste una mano Cuando más lo necesité Te agradezco en el alma Me subiste la fe Estaba rendido ante el desamparo Que tu amistad me salvó De lo que hiciste por mí Yo no me olvido ni en un millón Yo no me olvido lo que hiciste por mí Yo no me olvido ni en un millón de años Amiga, lo que hiciste por mí Yo no me olvido ni en un millón Yo no me olvido lo que hiciste por mí Yo no me olvido ni en un millón de años Amiga, lo que hiciste por mí Ese agua que no he de beber Ahora quiero dejarla correr Tu amistad me ha enseñado Que nada es en vano Que vale la pena querer De lo que hiciste por mí Yo no me olvido ni en un millón Yo no me olvido lo que hiciste por mí Yo no me olvido ni en un millón de años Amiga, lo que hiciste por mí Yo no me olvido ni en un millón Yo no me olvido lo que hiciste por mí Yo no me olvido, yo no me olvido, ni en un millón de años perdido De lo que hiciste por mí, de lo que hiciste por mí, de lo que hiciste por mí, yo no me olvido Muchas gracias